¿Qué es el JASPOL? Realmente el JASPOL este representado, esto se hace mucho, nosotros lo hacemos a nivel escolar, pero a nivel federado la verdad es que tenemos que dar un gran impulso y eso es lo que estamos buscando con la avenida de Dari, para dar un tapie de impulso en el interior de la provincia que nos parece importantísimo. Ojalá que como decía él, el desafío está para que después de esto, como nos pasó en nuestra disciplina deportiva, en el caso de la lucha, que era una disciplina deportiva que nadie la conocía, hoy tenemos una escuela municipal de lucha, que podamos tener una escuela municipal de jambo. Este ciclo de capacitaciones del jambo social, que son orientadas al jambo social, así que lo que decía el pueblo, la preocupa demasiado porque la idea es poder fomentar y difundir el deporte que se ha obtenido, está difundido. Nuestro compromiso esta tarde va a ser colocar una semilla en Villa Ángela para que nuestro deporte pueda mejorar y pueda crecer. Una de las cosas que dijo el Colo, tiene todas las pelotas, tiene todo, pero yo te puedo acelerar que hoy la pasión va a quedar, porque el gran secreto que tienen los gladiadores es transmitir mucha pasión. Creo que si no hubiésemos tenido pasión, no hubiésemos logrado cosas tan importantes a nivel mundial y de haber logrado una clasificación tan mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí es con dribbling. ¡Arrr! No es esquímica acá. Es dribbling, es deslato. Por fin. Esta es la que está en la punta, ya que hay un putón esperando, va a ser otro rubor que no se entiende. ¡Vamos! 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 Aquí está a recuperar los espíritus... ¡Vamos! Encuadrisa de光iza, vamos... Va. …caes y acelera la carrera y lanzas. De acuerdo a cuando recibió el balón y con qué pie va a empezar, en el mini-tram lo que se busca es que después de un stop tiene que haber una aceleración. Finalizando una jornada acá con los chicos y los profes de Itángel, ¿qué balance se hace? La verdad muy contento por la convocatoria que hubo, se ve que el Colo laburó mucho para que haya buena convocatoria, él tanto como la Agencia de Deportes con Raúl Vítelo a la cabeza, así que muy contentos, agradecido a la Secretaría de Deportes de la Nación, a la Confederación Argentina de Jambol y a Desarrollo Social a cargo del Chaparretei que es un poquito el que está generando estas capacitaciones de Jambol Social en todo el país, así que la verdad fue un placer venir acá y poder transmitir un poquito las experiencias nuestras de poder estar en alto nivel. En un par de horas, ¿qué se le puede dejar, qué se le puede enseñar o qué se hizo acá en Vítangelo? Lo que hizo fue trabajo bien básico para lo que es los colegios, dividimos en dos grupos, lo que era el colegio privario y lo que es el colegio secundario, el de Negro Casón que es el preparador físico de la selección, lo que hizo fue un trabajo de preparación física acorde a la edad, con todas las situaciones jugadas, y lo que hizo fue un trabajo de toda técnica individual, dividido en dos bloques, uno orientado a la parte primaria y otro a la secundaria, con un trabajo bien diferente y bien básico que es lo que le puede servir a ellos, porque si venimos a transmitir lo que es el alto rendimiento es inviable, así que nada, lo que se hizo fue bien básico, acorde a la realidad que tienen acá, así que nada, creo que le va a servir mucho, esperemos poder haber captado a algún profe que se apasione por el handball y lo haga acá, ya que acá hay muy poco handball, pero bueno, nada, contento, la verdad me voy contento por la cantidad de gente, creo que salió todo bien. Profe, precisamente eso, ¿cómo se hace para transmitir o inculcar que este deporte que por ahí no es tan popular para los chicos que vinieron, a los chicos que están escuchando, viendo? Mirá, creo que nosotros, tanto de Negro como yo, somos apasionados por nuestro deporte y por lo que hacemos, y lo que hacemos, lo decimos con pasión y trabajamos con pasión en lo que hacemos y creo que así se transmite, no hay otra forma, creo que cada uno elige su deporte por gusto, por pasión y nada, creo que lo que tratamos de transmitir es eso y bien, nada, bien para la etapa formativa, un alto rendimiento que sea poco desarrollable, entonces creo que eso es lo que transmitís, la pasión por lo que te gusta hacer, nada, con que hayamos enganchado a un profe acá que se dedica al handball ya nos vamos contentos, por algún chico que no haya practicado handball y que se haya gustado y que se haya enganchado y que quiera practicarlo, creo que ya está sembrada nuestra semilla acá.